¡Suscríbete al canal! 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 Capuchillo y Guadalajara de Ipadengue también, don Gerardo y Ipadengue. Este es el Centro de Comunidad San Francisco Ipadengue, el mejor viaje que en Colombia que me tiene más de esta música. Gracias a la Fundación VAT, a la Fundación de Bolívar, a la Academia de Bogotá y la Corporación Festival de Namor y Presiones Culturales de Ipadengue desde el 13 al 16 de octubre, desde la versión número 21. Así que lo estamos esperando en París, en el Congreso de África y en Colombia, salvo el patrimonio inmaterial. Início B babalajara de Ipadengue también, don Gerardo y Tesillos de Ipadenguerr, a la Academia de Ipadengue también, don Gerard y Des 대해서 de sírán del rég Wheel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!